...a esta hora de mediodía de la tarde, a la orden. Quería, primero defensor, consultarle sobre las informaciones que se tienen hasta esta hora de lo ocurrido ayer en el Estado de Mérida. Bueno, sí, efectivamente la jornada de ayer en Mérida ha sido una de las más dramáticas. En tanto, el saldo, en cuestión de pocas horas, aumentó a dos fallecidos con disparos certeros, uno en la cabeza, en el cráneo, otro en el tórax. Disparos provenientes desde edificios aledaños al viaducto conocido como Campo Elías. Y desde zonas residenciales ubicadas en las adyacencias de dichos viaductos, entre otras, la residencia del viaducto y barrios aledaños. Desde allí, personas no identificadas con la premeditación de los homicidas dispararon a matar a varios funcionarios de la gobernación del Estado de Mérida, en un número cercano, entre 200 y 300 personas que estaban allí concentradas de forma pacífica. Y fueron prácticamente acribillados a balazos desde este edificio y de otros edificios cercanos, a un punto que el propio delegado de la Defensoría del Pueblo del Estado de Mérida, el doctor Camilo Pastos, fue herido de balas en la pierna izquierda. De hecho, le hicieron una medicatura y la bala que quedó alojada, que lo rozó cercano a la pierna, era una bala de un revólver, calibre 38. Es decir, la jornada criminal arrojó hasta el momento, pudiéramos decir, dos fallecidos, que ya vimos sus nombres a través de otros comunicados y redes sociales, y tres que se encuentran hospitalizados. Ya uno fue dado de alta y hay un caso muy grave de un joven con un disparo también en la cabeza, que no tuvo entrada, no salida, la bala la tiene alojada, y prácticamente sus signos vitales están muy reducidos. Llamo la atención entonces, si me permite, Amorín, para reflejar cómo una cadena de eventos que comenzaron a través de manifestaciones que debieran ser todas de carácter pacífico y sin armas, han ido lamentablemente muchas de ellas, para no decir todas, derivando en acciones asesinas como esta que estoy mencionando, que deben ser esclarecidas, investigadas y sancionados sus responsables con todo el peso de la ley. Porque así como el defensor del pueblo, desde el principio, dando la cara, como tú sabes, y el pueblo de Venezuela sabe, ha ido apoyando a la institucionalidad democrática y al pueblo de Venezuela, en función del ejercicio de sus garantías constitucionales, de la libre manifestación pacífica y sin armas, y de ocurrir eventos lamentables de violación a derechos, hemos sido los primeros en pedir sanción a los responsables. Y si me permite, te puedo hablar de las acciones que hicimos cuando, por ejemplo, un policía de tránsito, en el uso indebido de su arma de reglamento, dispara a un joven que ni siquiera estaba en la marcha, estaba observando unos eventos que ocurrían en Carrizales, estado Miranda, y tú dices cómo efectivamente lo mata de manera vil. Pero en cuestión de obra, las autoridades competentes, incluyendo la propia Policía Nacional Bolivariana, haciendo la investigación, entregó al funcionario policial que será sancionado con todo el peso de la ley. En esa misma semana, ya la primera semana de abril, ocurrió un evento irregular también en el estado de Carabobo, cuando un módulo policial de la Policía del Estado de Carabobo intentó ser tomado por un grupo de personas que, actuando de manera violenta, pues imagínate, iban a tomar ese módulo. Es inexcusable, obviamente, la actuación que tuvieron algunos funcionarios policiales, que no eran de orden público, no tenían el manejo de orden público, dispararon al grupo de personas, y falleció un joven. De ese hecho, hay dos policías del Estado de Carabobo, a la orden de tribunales, y serán seguramente sancionados con todo el peso de la ley. Igualmente, informamos de un evento en el estado Lara, también irregular, cuando lamentablemente algunos funcionarios de la Guardia Nacional actuaron de manera indebida, y aquí se produjo el fallecimiento de un joven, pero un tribunal del Estado Lara tuvo a bien ponerlos a la orden de ese juzgado, y están siendo procesados por ese delito. Defensor, un poco, un poco, me permiten, porque se dice, que solamente, que no, que no, que no sea castigado, a quienes pudieran, desde, o después de su lugar, el Estado de seguir la ley. Pero es que han habido otro tipo, también, que es violenta. En el contexto de la conversación, y es que frente a todos estos hechos, se ha venido impulsando un término en los últimos días, por parte de un sector de la dirigencia política, que llama la ingobernabilidad del país. ¿Qué podemos referir a este tema, y qué impacto tiene en los hechos que han venido ocurriendo en las últimas semanas? Cuando comienza a ocurrir esta cadena de estos, en función, no, mira, de una manifestación pacífica y sin armas, esas están garantizadas, no solo por la carta magna, escrita, entre otros constituyentes, por quien te habla. Me tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Constituyentes. Nosotros, con mucho esfuerzo y sacrificio, articulamos un trabajo para ese título 3, un título, es un título completo, de los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas. En función de ello, nadie en Venezuela, ninguna autoridad del Estado, ni civil, ni cualquier persona, aprobada esa constitución del 99. Por cierto, vamos aquí a poner los puntos sobre las 10. Un grupo de personas alentó que no fuera votada esa constitución, más bien la criminalizó para que no votaran por ella. Afortunadamente, este hoy es la carta magna de todos los venezolanos. Pero allí está garantizada, como te dije, no sólo la manifestación pacífica y sin armas, sino un tema clave, la gobernabilidad, la cooperación para que exista un buen gobierno, el principio de cooperación entre poderes públicos, y por supuesto, en caso de violaciones a derechos humanos, que no exista, como ocurrió en el pasado, en los adecas 60, 60, 70, 90, impunidad con la actuación de cuerpos policiales. Él, supóngase usted que se coloque al margen de la ley. Por eso quise, amor, y tengo la certeza que me ha entendido, colocar estos casos emblemáticos que ocurrieron con actuación impropia de funcionarios policiales para que se vea que aquí no hay impunidad. Es decir, nosotros hemos alentado a viva voz, pero también con otras acciones, que haya castigo. Pero usted voy a lo otro. ¿Qué decir del Guardio Nacional que fue tiroteado por un francotirador con un disparo cesteros en la cabeza y el coronel que fue herido? Hay más de 40 guardias nacionales heridos de balas y con objetos contundentes. Y un número superior de policías también en todo el país heridos por manifestantes. Ahora no pacíficos, sino armados. Porque efectivamente allí es donde yo pongo el punto de la reflexión. Quienes han buscado como objetivo la ingobernabilidad, busca el concepto castellano de ingobernabilidad. Buscar como objetivo la ingobernabilidad. Eso se traduce en caos, en anarquía, en violencia. Defensor, nos gustaría consultarle sobre los autores intelectuales. Hemos visto que, pues, los autores materiales de diversas maneras han ido unos detenidos en flagrancia a unos de ellos, otros a través de las pesquisas policiales, pero los autores intelectuales parecen todavía estar trabajando a sus anchas. Me gustaría su opinión acerca de la autoría intelectual de estos hechos de violencia. Fíjate, mira la secuencia de los eventos, ¿no? Se hablaba que la razón de las convocatorias, de estas manifestaciones, era la entrega de una carta. No sé si Tomás me sigue en la línea de pensamiento, Amorín. La entrega de una carta, ¿me copias? Le copio, le copio perfecto. Fíjate, la entrega de una carta, una famosa carta. Yo he comunicado ya decenas de veces a la opinión pública nacional por diversas vías, radio, prensa, televisión, comunicados, incluso por las redes sociales, nuestra cuenta Twitter, arroba, Teleguilanzas, que esa famosa carta, la primera la recibimos con copia de recibida el 31 de marzo. Luego volvimos a recibir la misma carta con el mismo tenor, en razón de una declaración dada por la Ciudadana Fiscal General de la República sobre la sentencia 155 y 156. Algunos parlamentarios tomando como referente esas palabras solicitaron que mi persona como Presidenta del Poder Ciudadano y los titulares que me acompañan allí, fiscal, contralor, defensor, abriéramos un procedimiento de destitución a los magistrados a la Constitución. Esa carta llegamos a recibir durante estos días por diversos días con el mismo tenor unas cinco cartas iguales y en el interior del país, en la delegada de la Defensoría del Pueblo 15, 15, 15 comunicaciones de este mismo tenor. El día jueves, quiero tener una secuencia de los hechos porque es bueno que la opinión pública tenga el contexto. el día jueves 6 de abril luego de que me pronunciara yo el día 3 de abril y me perdonas este punto de infección, el Defensor del Pueblo como víctima de una ruptura del orden constitucional, esta sí fue una ruptura del orden constitucional y tengo la autoridad moral de decirlo, ocurría el 11, 12 y 13 de abril del 2002 hace 15 años. ¿Por qué ruptura del orden constitucional aquella, aquella sí, hace 15 años? Porque una persona no electa un dictador de facto, Carmona Estanga, presidente de la Cámara Empresarial Puebla Cámara, autado por un grupo de militares de alto mando y los dueños de medios de comunicación, se hizo por la vía de la FACO al poder del Ejecutivo Nacional, derrocando al presidente Hugo Chávez y colocándolo casi al borde del magnicidio. Eso sí fue una ruptura del orden constitucional, eso sí. ¿Por qué? Porque señor Carmona Estanga hoy viviendo cómodamente jugando gol y dando y que clase en Bogotá, refugiado allá, ¿verdad? Con un papel él mismo se autoproclamó dictador de facto, porque no lo voy a decir, no voy a decir que fue presidente, nadie lo leyó, se proclamó dictador de facto y le dio otro papel, ¿verdad? un documento escrito por los mismos juristas, óyeme bien esto, Amorín, los mismos juristas que hoy están hablando que en Venezuela hay una dictadura militar y una tiranía y que se tuvo ruptura del hilo constitucional, esos mismos juristas fueron los que elaboraron el decreto de Carmona Estanga, óyeme bien que hizo ese decreto, derogó la constitución del año 99, la más votada y democrática del mundo, porque bueno, fue producto de un referendo popular en diciembre del año 99, entonces, en ese decreto se derogó la constitución del 99 y fueron tan infames que dijeron que entonces volvía la constitución del 61, calcula tú esto, o sea, regresaba la constitución del 61, Dios mío, luego disolvieron paso a paso todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano, decapitando todos los poderes por la vía de un decreto donde se había visto algo así, eso sí es una ruptura en el orden constitucional, en ese momento incluso la OEA no declaró que hubo ruptura del orden constitucional y no hubo ningún partido político de los que alentaron el golpe que decretaron o dijeron que había ruptura del orden constitucional, no lo hicieron, hubo más bien cobardía, muchos se escondieron, etcétera, y mientras mi persona que era la voz de la Atención Nacional a nivel de relaciones internacionales era presidente de la Comisión de Política Exterior teniendo inmunidad fui detenido salvajemente y con intento de ser asesinado por un envión de más de 60 visitos que en aquel momento me dejaron secuestrado y comunicado en el helicoide durante los días que duró el golpe de Estado. 14 personas fallecidas a balazos en las calles producto de la acción golpista. Repito, eso sí fue una ruptura del orden constitucional técnicamente técnicamente. Entonces, hay un disfunción de poderes derogación de la constitución del 61 y algo más grave. El señor Carmona dio una instrucción de que todos los presidentes de cámaras de comercio en los municipios tomaran las alcaldías y fueran los alcaldes y los representantes los directores de Cámara en los estados fueran los gobernadores venía un asalto hacia las gobernadoras y alcaldías cosa que no pudieron hacer porque obviamente ese golpe duró 48 horas. Pero vamos a ponernos en contexto. Entonces, ahora que nos quiere volver a decir que el Carmonazo del año 2002 fue un vacío de poder, no hubo ruptura del orden constitucional sino que actuaron militares preñados de buena voluntad, entre comillas. Por cierto, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que acató la institucionalidad democrática a pesar de que es una aberración. Recordemos eso, fue acatada ¿verdad? Y uno tragó digamos grueso pero ¿cómo es posible? Una cosa que fue ante el mundo un golpe de estado y una ruptura de orden constitucional los magistrados de aquel momento en la Corte dijeron que fue un vacío de poder y unos militares actuaron preñados de buena voluntad. En esta oportunidad nosotros respondimos en el día jueves 6 de abril cuando digo nosotros el Consejo Moral Republicano allí te puedo decir con propiedad que ninguno de los tres titulares fiscal, contralor, defensor acordamos calificar de falta grave la acción de los magistrados de la Sala Constitucional en tanto el hora después de ser publicada la sentencia 155 y 156 que tenía que ver con el tema inmunidad y competencia de la Asamblea Nacional fue aclarada de oficio fue aclarada de oficio eso se conoció público y notorio este día jueves nosotros dejamos sentados incluso Jorge nosotros respondimos por la vía de la secretaria del Consejo Moral Republicano esa hicimos pública esa respuesta sin embargo tuviste como avanzado 11, 12, ya no sé cuántas marchas supuestamente hacia la Defensoría para entregar una carta que ya fue entregada y respondida entonces cuál es el objetivo final de ello si ya la carta fue respondida y entregada y publicada su decisión crear lo que algunos voceros no voy a decir que han sido todos porque nosotros mantenemos como tú bien lo sabes si es una institución nacional de derechos humanos contactos institucionales con todos los sectores pero hay un sector minoritario que ha tomado la vanguardia al parecer y no me compete entrar en esa diativa de la comunicación de lo que se hace en ese sector que convoca las marchas que ha depretado ahora por la vía de facto de que así hay que crearle ingobernabilidad a Venezuela entonces yo hago un llamado a lo que implica ya no sólo como presidente del presidente del defensor del pueblo sino como padre de familia y ciudadanos decir que vamos a hacer una ingobernabilidad es llamar prácticamente a una insurrección a una guerra a un caos a una anarquía ya que simplemente haya en nuestro en nuestro país la palabra misma lo dice en vez de gobierno en vez de estabilidad democrática simplemente quiebre la gente de su sola entonces obviamente hay hay que la gente está viendo todo esto y al final Amorín yo estoy seguro que se impondrá la cinder y quienes alentaron ya oparon esto fíjate tú ya cuántos fallecidos van no todos a manos de los cuerpos de la ciudad del estado porque el primero que ha condenado una actuación impropia de un funcionario policial o de cuerpos de la ciudad del estado ha sido el defensor del pueblo y le consta al país pero también he condenado que se utilice algo tan sagrado como es manifestar pacíficamente sin armas para que se produzcan eventos como por ejemplo en Táchira con la muerte de Paola donde un sujeto ya plenamente identificado convicto y confeso le disparó a un grupo de motorizados matando a la joven o que me van a decir a Miguel que lanzó el botellón con agua congelada desde un edificio porque no se le califica los sectores que han llamado por ejemplo a este tipo de acciones de asesino a este señor es un asesino acto igual que un francotirador pero en vez de usar un arma utilizo un botellón congelado se lo lanzó como se ve en el video a un grupo de personas que manifestaban para un acto progubernamental y le cae a una residente en el edificio matándola de una manera fútil de una manera premeditada incluso ha habido pseudo intelectuales que dijeron que cuando pasen personas vinculadas al gobierno que le lancen materos desde los edificios una cosa insólita increíble por ejemplo Amorín con la muerte del guardia nacional que nosotros fuimos de los primeros los primeros que le anunciamos le informamos que ocurrió en los castores tú puedes creer que se hicieron memes diciendo algo así como que gloria al bravo pueblo mata un guardia nacional incitando la muerte de guardia de policía ahí están esos memes venlo en internet algo insólito que instiga el odio al crimen y del cual el defensor del pueblo se va a oponer como también lo he dicho varias veces me opondré por ejemplo a otro tipo de memes donde aparecen manifestantes que se refugiaron en el guayre y colocan al César lo que es el César y al guayre lo que es el guayre no esa no es la manera en que los venezolanos nos tratamos como calificando a los que se fueron a refugiar en el guayre como desechos no, no son seres humanos no podemos caer en esto y es mi llamado no, esta no es la hora de irse hacia el extremismo tenemos que irnos hacia el equilibrio y yo estoy seguro Amorín que va a haber una gran enseñanza de todo esto el señor Almagro cómodamente aportronado en su oficina en Washington él lanzó una amenaza hacia Venezuela alentado me imagino por algún agente de una potencia extranjera la amenaza fue en el mes de marzo él dijo que si en marzo no había elecciones generales y anticipadas porque él quiere que sea así elecciones generales anticipadas de Venezuela iba a ser expulsada de la OEA y esa amenaza para mí junto a otras acciones lamentablemente que se dieron declaraciones etcétera empujaron esta ola no de manifestaciones pacíficas llamadas que las respeto y las apoyo sino le dieron alentaron a sectores minoritarios violentos para cometer estos desafuertos y tenemos entonces la mayoría que quiere la paz de Venezuela contenerlo y el muro de contención yo lo he dicho será la defensoría del pueblo mientras yo ejerza la presidencia del poder ciudadano no se usará la presidencia del poder ciudadano para aventar golpes institucionales que implosionen la república y la democracia defensor con ese llamado nosotros nos unimos también ese llamado a la cindéresis a la paz y que sea precisamente ese amor del pueblo venezolano que habla usted la barrera contra quienes hoy en día precisan